Hola y que tal mis amigos de Canal Caribe, con ustedes el tiempo en el Caribe como cada día. Aquí estoy en mi lugar de trabajo para ofrecerles las últimas informaciones que tenemos sobre la temporada ciclónica. Ahora, oiga, se acaban los nombres, ya tenemos a Víctor, queda un solo nombre, como ustedes pueden ver aquí en la tabla, para que se acabe la lista oficial de nombres de ciclones tropicales esta temporada. Muy activa en cuanto a cantidad, aunque también ha habido organismos muy débiles y de corta vida, de corta duración. Ya sobre esto hablaremos dentro de un instante. Estoy de nuevo con ustedes. Y efectivamente, mientras el huracán Sam continúa moviéndose al noroeste, internándose en la parte occidental del océano Atlántico, como un categoría 4, 215 kilómetros por hora de vientos máximos sostenidos. Y debe mantener la intensidad alta durante los próximos días. Estará en el mar abierto con condiciones de mantener esa gran intensidad. Pero, afortunadamente, pasó de largo por al lado, bueno, por al lado, por así decirlo, pero pasó a algunos cientos de kilómetros de la isla de las Antillas Menores. Ahí nadie se enteró, excepto por la marejada, que después veremos que sí, que ha estado llegando marejada a la costa de las Antillas Menores, debido a la mar de leva generada por el huracán Sam, mucho más lejano en el Atlántico. Pero bueno, tenemos ahora que de las dos ondas tropicales que venían por el Atlántico, la primera de adelante, pues, simplemente no se organizó, empezó a deteriorarse, y la probabilidad que tienen de alcanzar una categoría de ciclón tropical es muy pequeña. Sin embargo, la onda que estaba más hacia el este, al sur de las islas del archipiélago de Cabo Verde, se formó como la tormenta tropical Víctor. Una tormenta tropical mínima de 65 kilómetros por hora, pero que va a ser un huracán en las próximas 48 horas. Claro, el Caribe tiene la gran suerte de que tampoco va a ser afectado, no nos amenaza para nada esa nueva tormenta tropical, aunque estemos en el mes de septiembre ya terminando, y estemos también en el Océano Atlántico Oriental. No, porque va a ir hacia el oeste, noroeste, como lo está haciendo, y ya para el viernes empezará a girar hacia el noroeste, hacia el norte, ya como huracán, pero alejándose más hacia el Océano Atlántico al norte. Sin embargo, aunque va a llegar a categoría de huracán muy posiblemente, después va a encontrar condiciones desfavorables para su desarrollo, que lo harán no desarrollarse más. O sea, no va a ser como el caso del huracán Sam. Pero bueno, para nosotros en el Caribe, tranquilo, tranquilidad absoluta. No tenemos absolutamente nada que temer de estos ciclones tropicales del Atlántico, y bueno, a pesar de que queda uno solo en la lista de este año. Bueno, ahora pasamos a ver el pronóstico para este jueves en nuestro Mar Caribe. Comienza el mes de octubre, un mes para observar el Mar Caribe. Bueno, mis amigos, efectivamente, el pronóstico del tiempo para este jueves en nuestro Mar Caribe. Y quiero decirles que la lluvia va a ser tan solo de algún chubasco, alguna lluvia, tormenta eléctrica en zonas del interior y sur, sobre todo de la parte central oriental de Cuba. Y fundamentalmente, donde más fuerte va a lluvia posiblemente sea en la República Dominicana y parte de Haití. Aunque también habrá chubascos y tormentas eléctricas, algunas fuertes, en el territorio que ocupan Costa Rica y Panamá, en la parte sur de Centroamérica. En el resto, en las Antillas Menores, por ejemplo, en la parte sur, serán más aislados los chubascos y tormentas eléctricas y mucho más aislados en el resto del Mar Caribe. Con respecto a las temperaturas, van a seguir elevadas. En Cuba, como en todos estos días, valores de 29 a 31, 32 grados, llegando a 33, quizás algún valor de 34 en la parte oriental de Cuba. Entre 29 y 30 grados en la República Dominicana y Haití, 30 grados en San Juan, Puerto Rico. Y 29 en Caimán Grande, Kingston, Jamaica, en las Bahamas, 28 a 29 grados Celsius. En Centroamérica, Mérida, en la península de Yucatán, llegará a 35 grados. En el resto, 21 a 32 grados Celsius. Y en Panamá y en Costa Rica, nublados, con algunos chubascos, con unas lluvias, valores un poco inferiores, 28 a 29 grados Celsius. En el Caribe Oriental, habrá temperatura máxima de 28 hasta 30 grados Celsius. Llegará a 32 grados en la isla de Margarita, en Venezuela. Mientras que la sensación térmica seguirá siendo de un tiempo muy caluroso en la península de Yucatán, en Belice, parte norte de Guatemala y la parte nordeste de Honduras, así como la parte norte de Venezuela y en Trinidad, Tobago y en Santa Lucía. Para el resto del Mar Caribe, el tiempo será algo caluroso. Es toda esta zona amarilla que ustedes pueden ver, aunque hay una pequeña zona al sur de la provincia de Camagüey y en Granma, en Cuba, que puede haber un tiempo muy caluroso en esa zona. Los vientos siguen estando con muy poca fuerza en todo el Mar Caribe. No sobrepasarán los 25 kilómetros por hora. Y observen ustedes cómo la marejada por Mar de Leva ha seguido llegando a las altillas menores, sobre todo a la parte norte de las islas, a las islas vírgenes norteamericanas y británicas, y llegando incluso con menos fuerza hasta la costa norte de Puerto Rico. Bueno, así continuará durante las próximas 24 horas y después, ya a las 48 horas, va a ir disminuyendo esa marejada. En Puerto Rico, en la parte más oriental de las Bahamas y en las altillas menores, en el resto, pues habrá un metro de altura de ola para el resto del Mar Caribe. Olas entre 1 y en la mayor parte del Caribe, puede decirse, 0.5 metros de altura, que será más tranquila. Bueno, mis amigos, hasta aquí la información del tiempo del Caribe y también son las temporadas ciclónicas muy interesantes de este 2021. Hasta mañana y pasen ustedes un día muy feliz. ¡Gracias!